El culpable de cómo se finiquitó la pelea fue Jorge Caguachi. Él salió a hacer las suyas y la pararon de una manera precipitada, no es su culpa. Sí, doctor, esa desafortunadamente es una historia que ya tendremos que comentar en otro momento. Vamos a escuchar entonces la presentación oficial de la batalla estelar de esta noche en esta Arena México, donde la temperatura, pues en el ambiente, empieza a bajar, doctor, pero en el ánimo de los aficionados permanece muy a red. Y mientras esto ocurre, vamos a una pausa y regresamos. Como supervisores del Consejo Mundial de Boxeo está el licenciado Juan José Herrera Ornelas. Claude Jackson, presidente de la Federación Norteamericana de Boxeo. El comisionado de la Honorable Comisión de Boxeo, el licenciado Jaime Clavel Osorio, que ha designado como jueces para esta pelea de campeonato, al señor José Juan Guerra de Monterrey, Nuevo León. Al licenciado Herminio Cuevas Collazo del Distrito Federal. El ingeniero Víctor Manuel Cervantes del Distrito Federal. El tomador de tiempo, Juan Castillo Guzmán. Público aficionado. ¡Están listos! Damas y camieros, por el campeonato mundial pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Peléron 12 rounds. Damas y camieros, presentando primeramente de calzoncillo color blanco al retador de los Estados Unidos de Norteamérica. Con un peso de 57 kilos con 500 gramos, con un historial de 23 peleas ganadas, 6 perdidas, un empate. 10 de ellas ganadas por la vía de lockout de San Francisco, California, Estados Unidos. Damas y camieros, con ustedes, Eddie Kroos. Damas y camieros, de calzoncillo color negro. Con un historial de 42 peleas ganadas, una perdida. 31 de ellas ganadas por la vía de lockout. Damas y camieros, el que viene de Tijuana, Baja California, zona norte, México. Con ustedes, el actual campeón pluma, ¡El Terrible Morales! Damas y camieros, el referi para este encuentro, el referi internacional, Laurentino Ramírez Oropeza. Bueno, pues, ahí está, entonces, la presentación del campeón mundial pluma, Eric Morales. Este es Eddie Kroos. El prime time, le dicen, viene de allá de San Mateo, en las cercanías de San Francisco, California. Hubo gente que cuestionaba acerca de si era una lesión o no, lo que tiene en el ojo izquierdo Eddie Kroos. Y, bueno, pues, es un defecto que ya tiene este hombre después de las más de 30 peleas en las que ha participado. Pero, bueno, pues, es el evento estelar de esta batalla, de esta función, perdón, es el evento estelar de esta cartelera que, bueno, pues, nos ha brindado emociones, doctor, de toda naturaleza y sorpresas, como el haber visto al Jaguar Aguirre en la lona y luego levantarse para esa victoria, también, también incomprensible. Efectivamente, Edgar Manuel Berrospe, de manera, señores y señores, que aquí estamos arrancando lo que es el platillo estelarísimo. Hay que recordar que uno de los grandes logros que tiene Eddie Kroos fue haber empatado con Héctor Acero Sánchez, un hombre que contendió con el inmenso y extraordinario Daniel Zaragoza. Está revisando Laurentino Ramírez Oropesa, que todo esté en su lugar. Ahí está, cerca de la esquina de Eddie Kroos, al centro del cuadrilátero. Y, bueno, pues, checando con los señores jueces que actúan en esta batalla, entre ellos, el ingeniero Víctor Manuel Cervantes Estil, Herminio Cuevas y José Juan Guerra del Estado de Nuevo León. Suena la campana y vámonos, entonces, evento estelar de esta noche, doctor Alfonso Morales, campeonato mundial de peso pluma. Gracias, gracias, Edgar Valero Berrospe. Amables amigos sean ustedes bienvenidos. Aparece el campeón mundial, versión consejo mundial de boxeo, Arequiel Terrible Morales, uno de los monarcas más sólidos en la historia de esta división que se inicia en nuestro país con el inmenso zurdo de oro, Vicente Saldívar, cuando da cuenta del impresionante cañonero de Matanzas, Ultimino Ramos Saqueira. De manera que vámonos con este Eddie Kroos, que viene para sostener su pelea número 31 por un palmarés de 23 victorias, seis derrotas, un empate. Él viene de vencer exactamente el año pasado, Fred Neal, el 14 de enero. Mientras tanto, aquí lo tienen ustedes, un hombre que tiene una particularidad, Raúl Villarreal, en el ojo izquierdo. Doctor, ya dábamos cuenta de eso justamente antes de que arrancara la batalla, pero por lo pronto va hacia adelante con la mano izquierda, iniciando de manera por de más activa el retador. Efectivamente, hay que recordar que este Eddie Kroos enfrentó el 4 de noviembre del año 95 a Las Vegas, en el estado de Nevada, a Marco Antonio Barrera, un hombre que ya se está listando para enfrentarse a Kevin Kelly, en una defensa que no debe de tener ningún problema. Mientras tanto, aquí tienen ustedes a Eric, el terrible Morales, un hombre de una pegada paralizante, hay que recordar, Edgar, que de 42 victorias, 31, en su palmarés. Sí le hemos visto knockouts impresionantes al terrible Morales, un hombre que justamente por eso se ganó el mote, que enfrentó a peleadores complicadísimos como Enrique Júpiter, doctor, cuando era un novatito y se atrevió a desafiar a lo más selecto de la baraja nacional del boxeo de aquellos años. La carrera de Eric, el terrible Morales, ejemplar. El tránsito profesional de Eric, el terrible Morales, digno de imitar. Pocos jóvenes, junto con Jorge Acahuachi, con una conciencia social de pugnar por el beneficio para los que menos tienen. Hay que recordar que año con año, allá en la zona norte, beneficia a su gente. Además, este Eddie Kroc ya se presentó como retador al campeonato mundial que poseía en su momento Marco Antonio Barrera en la división de Peso Super Gallo. Barrera terminó por anestesiarlo técnicamente en el séptimo episodio y antes, doctor, ya había buscado el título pluma, pero de la Federación Internacional de Boxeo ante Tom, el Boom Boom Jones. Efectivamente, la mano izquierda en forma de gancho al pecho de Eric Kroff. Amables amigos, estamos en los últimos 23 segundos de acción. De esta casa, una pelea pactada, dos episodios en la Plaza de Toros, México. Esta será la décima cuarta sesión de campeonato mundial que se celebra, señoras y señores, en nuestra capital. Amables amigos, vamos a la pausa y ya estamos de regreso desde la México peleando por nuestro México. Gracias, doctor. Pues vamos a ver en qué momento Eric Morales va hacia adelante y se decide a terminar con este adversario. No tenemos duda que el terrible deberá salir con la mano en alto, aunque ya hace un rato hubo una gran sorpresa cuando el Jaguar Aguirre visitó la lona. Por lo pronto, Eric Kroff camina en reversa, se toma su tiempo, trata de acercarse a Eric Morales, un hombre que ha enfrentado verdaderamente una constelación auténtica de estrellas. Si revisan ustedes el número de campeones mundiales al que ha enfrentado Eric Morales, es impresionante. desde Daniel Zaragoza a quien rebotó el campeonato Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo, pasando por Junior Jones, José Luis Bueno, Ángel Chacón, Wayne Maculo y por supuesto Marco Antonio Barrera va hacia adelante. El terrible metiendo bien la mano izquierda y la derecha en combinación a la mandíbula buscando la cabeza, entra con óper de mano izquierda, ataca por abajo, Eric Kroff va a la zona hepática del terrible Morales que ataca arriba en esa combinación bellísima, gancho arriba y gancho abajo y nuevamente gancho a la zona hepática le está clavando cuantos ganchos de izquierda quiere el terrible a este Eric Kroff que se arriesga innecesariamente en el terreno corto, doctor. Efectivamente poseedor de cantidades industriales de Trinito Tolueno, este que es Eric el terrible Morales el cloroformo que le aplicó a José Luis Bueno fue de miedo. Sí, fue impresionante la pelea se celebró allá por 1998 y cayó noqueado en el segundo episodio el que fue la campeón mundial Super Mosca ante los puños poderosos y pavorosos de este Eric Morales que se lleva ahí buen gancho a las zonas blandas mete la mano derecha en forma de óper a la mandíbula de Eric Kroff que se doble y se va la luna. Ahí le está dando la cuenta a Laurentino Ramírez sorpresa al retador que se levantó no me parece muy lastimado doctor pero habrá que ver si Eric lo va a rematar o va a culminar la obra que ya comenzó en este segundo capítulo. Efectivamente Eric el terrible Morales hoy está sosteniendo la décima sexta confrontación de peleadores México contra estadounidenses cuando estalla la mano derecha Edgar ahí volvió a atacar entra con la mano izquierda de óper se va en reversa Eddie Kroff avienta la toalla desde su esquina del peleador norteamericano ahí Laurentino Ramírez Oropesa dice que continúa la pelea ese procedimiento doctor de aventar la toalla ya no funciona en el boxeo mientras tanto sigue la pelea la comisión de boxeo y del consejo mundial de boxeo Edgar bueno pues ahí el refe internacional mexicano está tomando justamente esa esta feta hoy Laurentino Ramírez al dirigir esta pelea de campeonato del mundo doctor vamos a ver qué pasa en el tercer capítulo vámonos amables amigos con un Eric el terrible Morales es un hombre de los campeones mundiales actuales con un ritmo frenético es un hombre que en el ritmo que le toquen baila basta recordar aquella impresionante primera confrontación con Marco Antonio Barrera y vaya la segunda qué dinámica de Eric evidentemente en el primer combate pues las cosas fueron diferentes se pensaba que Barrera era el favorito que incluso podía ganar por la vía del knockout al final de cuentas no ocurrió así y aunque Barrera se hizo merecedor a la victoria aunque se la dieron a Eric doctor la verdad es que la historia pudo ser diferente vaya izquierda y la mano derecha sobre la cara de Edith Croft izquierda y derecha se arremete y el terrible Morales está cayendo Edith Croft está cayendo vaya luvión vaya catarata izquierda y derecha el orgullo de la zona norte de Tijuana Baja California de la tierra de TJ de la tierra de Tia Juan estalla la mano derecha sobre la cara de Edith Croft que se levanta espontando de valiente y ya tiene en la izquierda a la mandíbula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 are you right? come on vámonos vámonos Edgar vámonos entonces doctor ahí Laurentino dándole la cuenta de protección permitiéndole continuar pero que aluvión vaya aquí tienen ustedes la ópera de mano derecha recta de mano izquierda la mano que está definiendo esta confrontación amarrándose Edith Croft Laurentino Ramírez tercero sobre la superficie apareciendo en la escena aquí tienen que castigar ópera de mano derecha impresionante sobre la cara de Edith Croft en malas condiciones estalla la mano izquierda a la mandíbula de Edith Croft va por el erige del terrible Morales vaya vaya revolución ofensiva vaya forma de detener vaya forma ahí José Sulaiman se levanta se levanta se levanta y acciona la chicharra está accionando la chicharra Laurentino Ramírez dejó que le pegaran de más fue un auténtico volcán en erupción Edith el terrible Morales Edgar si realmente estuvo recibiendo castigo de más hubo un punto en el que ya no se iba a recuperar Edith Croft le permiten continuar doctor me parece que se alargó mucho se alargó mucho en la decisión Laurentino Ramírez Oropesa y al final de cuentas pues ahí está la victoria por knockout técnico Edith Croft como quiera se mantuvo en la batalla hizo el esfuerzo hizo lo que podía hizo lo que debía doctor y este fue el resultado amables amigos fue una pelea fue una pelea señoras y señores harto dramática fue impresionante la manera como Eric el terrible Morales apareció en la escena Edgar Valero Berrospe así doctor vamos a vamos a esperar justamente que se dé la decisión oficial de esta pelea ahí ya viene el anunciador mientras estamos viendo a Edith Croft que recibe pues ahí atención en su esquina de parte de sus seconds vaya la forma en que quedó lastimado del rostro de este muchacho el pómulo izquierdo inflamado y el ojo izquierdo ahora si se lo cerraron y le recordamos que viene una pelea femenil es cuestión de que le entreguen el tiempo oficial al anunciador Marlon Gurespe ya le están despojando de los guantes también a Eric aquí Edith Croft recuperándose la verdad la verdad es que fue impresionante la ofensiva de Eric Morales y ante un rival que se suicidó que decidió salir subir plantarse frente a Eric Morales y a sabiendas de que ya lo estaban castigando a los dos minutos con veinte segundos del tercer round el vencedor de esta pelea por rocau técnico y retiene el título de campeón mundial del consejo mundial de boxeo Eric el terrible Morales ahí está el fallo entonces tercer episodio de un acabo técnico tuvo que sonar la chicharra para que terminara el combate porque el referi Laurentino Ramírez Solopesa había permitido que continuara innecesariamente